Cruzando por un camino, por un camino recordando a una mujer Ella se me portó mal y yo me le porté bien Cuando el hombre es querendón la mujer salía al revés Cruzando por un camino, por un camino recordando a una mujer Ella se me portó mal y yo me le porté bien Cuando el hombre es querendón la mujer salía al revés Le pregunté a los palmares y a la sabana también A la linda paraulata, al carrao y al saucel Que si la han visto sombreando debajo de aquel laurel Donde un día me dio un besito que tenía sabor a miel Le pregunté a los palmares y a la sabana también A la linda paraulata, al carrao y al saucel Que si la han visto sombreando debajo de aquel laurel Donde un día me dio un besito que tenía sabor a miel ¡A la linda paraulata, al carrao y al saucel! Algún día mujer ingrata Mujer ingrata aprenderás a querer Sabes que te quise mucho pero tú me fuiste infiel Y hoy encontré otro cariño que me sabe comprender Con ella pienso casarme como lo manda la ley Y en una casa en el llano le entregaré mi querer Y de regalo de boda voy a darle mi querer Pa' que pase en la sabana con aromas del vergel Con ella pienso casarme como lo manda la ley Y en una casa en el llano le entregaré mi querer Y de regalo de boda voy a darle mi corcel Pa' que pase en la sabana con aromas del vergel Pa' que pase en la sabana con aromas del vergel No voy a seguir fingiendo Que no me importan los desprecios que me haces Claro que me están doliendo Y muy adentro sufro porque me rechaces Pero ya vi que mi amor negrito no te complace Ahora se volvió rutina a diario la misma frase Que me cambiarás por otra y que pase lo que pase Comenta lo que tú quieras si es que eso te satisface Que no seré impedimento para que tu plan fracase Porque yo también ya tengo otro pa' que te reemplace Que no seré impedimento para que tu plan fracase Muchas veces te lo dije que valoraras lo que del corazón nace Que no burlaras mi amor Porque el dolor traería su desenlace Creíste que con el tema amenace Que amenace y voy yo a seguir contigo viviendo una nueva fase Ya tú no estás en mi vida Ya tú no estás en mi vida Disculpa que te rechace Tus desprecios y mentiras no vale que la cifrase Que parte la que no entiendes pa' repetirte la clase Sé que tengo un nuevo amor pa' que me bese y me abrace Hermano Jorge Guerrero de lo más criollo del mapa Yo aunque soy admirador de su pluma y su garganta Quiero invitarlo a cantarle con arpa cuatro y maracas Al deporte más bonito que tiene mi linda patria Que tiene mi linda patria el deporte más bonito Yo que soy del alto apure un terruño tan criollito Soy testigo del coleo en este llano infinito Que a plena sabana abierta lo aprendí pijoterito Lo aprendí pijoterito a plena sabana abierta Y yo que vengo de Aragua donde el coleo se respeta Lo aprendí fue en una manga de punta a punta repleta Herencia de mis abuelos y mi familia completa Yo y mi familia completa herencia de mis abuelos No hay una vaina más criolla que mira a un toro en el suelo Mirando sobre la jiba con los cascos hacia el cielo En un claro de sabana montando un caballo en pelo Montando un caballo a pelo en un clarito de sabana No hay como ver las tribunas repletas de bellas damas Y ganar así un tierno beso de una linda provinciana Solo por brindarle al frente una vuelta de campana Una vuelta de campana solo por brindarle al frente Allá en mi llano querido el coleo es diferente Lo hacemos como labor de nuestra faena fuerte Aunque no puedo negarte que es algo que nos divierte Es algo que nos divierte aunque no puedo negarte El coleo competitivo es bastante interesante Turnos de a cuatro jinetes en la manga con trincantes Que apegaos a un reglamento tumban pa' salir triunfantes Tumban pa' salir triunfantes Apegao al reglamento Nosotros allá en el llano tenemos conocimiento Como se cole a una reja a pie o encima a un mostrenco Y solo la ley del llano nos brinda su regimiento Nos brinda su regimiento tan solo la ley del llano En categorías y equipos es que nos organizamos Con mucho orgullo vestimos colores de nuestro estado Ser campeones nacionales es lo que todos soñamos Es lo que todos soñamos ser campeones nacionales En nuestra linda llanura tierra de estero y palmares Goleamos por el orgullo que en el pecho no nos cabe Pues llanero no es cualquiera pa' mi eso es lo que más vale Pa' mi eso es lo que más vale pues llanero no es cualquiera Lo invito pa' un campeonato en tierras maracayeras Pa' que vea una competencia con caballos de primera Y coleadores que ponen a vibrar la talanquera A vibrar la talanquera los coleadores que ponen Yo lo invito pa' que vea mi llano y sus rincones Donde el llanero deforma entre ganado y potrones Y en la sacolea y manea los más guapos y marrones Los más guapos y marrones en la sacolea y manea Colear es una pasión que en mi sangre corcovea Sé que coleas en el campo pero no pierdo la idea De mirarte en una manga revolcándolo en la grea Revolcándolo en la grea de mirarme en una manga Claro que si Miguelito no soy ningún panga panga Me imagino un buen turno sin importar con quien salga Y tumbar un cimarrón recostado de la baranda Recostado de la baranda derribando un cimarrón Yo he chambrado en el palco con una botella de ron Me levanto y pego un grito y digo con emoción Ese es mi fama guerrero, orgullo de mi nación Orgullo de mi nación, ya se despide el guerrero Gracias toro, pintador de suelo, maracallero Un cantante coleador de un cañote sabanero Dios te cuida y te ilumine los pasos de tu sendero Tenía que haber un motivo, algún motivo para que yo me inspirara Soy el propio reservista Que atiendo cuando me llaman y justo en este momento La patria venezolana necesita que sus hijos se levanten a salvarla Venezolanos toditos de allá y de aquí no se detengan por nada Pongámosle corazón Hay que levantar la cara, pongámosle a otra mejilla La primera fue golpeada por un grupo de bandidos de las peores canarias Hasta cuando clientelismo y gangsterismo de tanta gente dañada No más vagabundería Es lo que el pueblo reclama, el pueblo no quiere guerra No le respondan con balas ¿Para qué seguir matándonos si siempre el pueblo es quien paga? Si naciera otro bolívar, otro pez en portuguesa y otro cameo en payana Otro suca en cumaná Se repetiría la hazaña de cuando a puro coraje A punta y lanza y espada Se salvaron cinco patrias de los dominios de España Y aquí para comparar Héroes de hoy son vergüenza del mañana Apenas ronca un valiente Se van a las embajadas Buscando asilo político Sin que les importe nada Dejando a su linda patria Tambaleante y empeñada Mi tierra bella y hermosa La patria grande que a mi primera soñaba Nunca los pierdas de vista A los traidores que vendieron hasta tu alma A gente inestructulosa Pa' que te explote a manzalva Por fin nos llegó la hora de sonarle la campana Música En este golpe de quirpa De quirpa criolla recia Con sabor a llano Voy a decirle a mi gente Más claro nos canta un gallo El panorama es distinto Las cosas están cambiando Y por los vientos que soplan Este pleito va pa' largo La democracia es bonita Y estamos con ella hace más de treinta años Pero lamentablemente Hay testaferros del diablo Que usando grandes poderes Nos vendieron como esclavos Al mundo internacional Y a los norteamericanos Venezuela Venezuela, Venezuela Levanta el rostro Y celebremos cantando La derrota del traidor La caída del tirano Y vamos a convocar A todos nuestros hermanos Pa' que trabajen la tierra Que lo está necesitando Hagamos una nación Grande y bonita Donde reina el entusiasmo Donde exista la igualdad Y no haya tanto malandro Donde haya prosperidad Sería el camino indicado Para que vivan felices Todos los venezolanos Rubén Bonilla Mi viejo Sacula bien esos rejos De que toca sabroso Póngame a baile esta gente Que yo canto ese joropo Yo si me paro en las bases Porque soy llanero propio Yo si demostré en video Que canto en contrapunteo Y en la celga no mañoso Hay muchos que andan diciendo Que soy una pata de loco Que yo no me crie en ella No porque tengo acento gocho Así guate como soy Le digo a los apureños Que me salgan de amor Yo les doy ventaja Que escojan Y me dejen cualquier mocho Y en una cisma ronera Yo soy el que los garrocho Pa' que se pongan alante Le doy chance Pa' que enlacen A pureñito fantocho En caso que arriñe alguno Bien seguro que lo bocho Lo enlazo hasta con pabilos Tábano, angoleta y mosco Yo he visto apelar un lazo Pedro Abreu del baúl Que enlaza y lo reconozco De la talla Raúl Rivas De la yaguita famoso Pedro Arevalo también En la población de Onoto Y vi Santa Barbareños De la idea y de mate palma Que es que de enjipazo el rostro Machucando al bajo apure Con caballos tenebrosos Y los guantes de varina Enlazando en puro potro Yo tengo un caballo saino Cuando beso gawelna Y lo partea cuando lo toco Chiquito oreje tijera Con ojo de chiricoco Será que le duele el rabo De jalar los marantopos Que así huele ese sainito Cuando beso tramoleo Porque yo al ganao lo arropo Con una chispa violenta Cualquiera res yo le enfoco Cuando da punco pailazo Se aborrego cachobrosco Y ojalá le ganao El tallo y jinetíe los caballos Le requeran come moco Un burro pardo mojino Que le vendían pericoco Con él me le emparejaba Todo taco una moto No respetaba la josa Cuando escuchaba a las burras Rebuznar en mate coco Ayer era donde los hurgaba Con la puya de un chorroco Y me le tenía bonito Porque yo estribaba corto Yo me crié en un vecindario Con carne de cacería De venado hasta morroco Un día quería comer monos Quique pa' cásame pronto Maté el antojo Con uno que estaba En la punta un tronco También me comí en ganar O una tira Que mataron a Amador Santana y Toto Pa' ver si es verdad Era amarga Eso fue en un mes de agosto Y le di a unos evangélicos Que venían de Caño Angosto De los cantantes llaneros Voy a decir quién es quién Que sin pensarlo remonto Guerrero y Julio Pantoja La pluma se la reembolso Y a caballos dañadores Que cargan los chumbos rotos Juan Herrera huele a bota Wilmer Tobar Que se cincho Carrasco huele a calotro Y el gusano calzadilla Está en un burro lo monto José Alí Roja y Vitico Porque también los conozco Los demás cantan bonito Yo no lo voy a negar Que la fama anda con otros Pero es que la pluma criolla Se perfiles en nosotros No es igual crema de auyama Que consume de corroncho No saben sacar una espilla Ni hacer un cabo pa' un hacha Ni saben jachar tampoco Y conocen el ganado Si se lo dan en zancocho Otras dicen cervegueras Y no pelan ni un topocho Ya ve, eso es lo último que va a hacer usted Mete la pata después de viejo Deja esa mujer tranquila Ella no lo quiere A ti te interesa mucho Pa' quedarte con ella Yo sé que te estás burlando De mí a cuente joven Yo soy un viejo malicioso Esa mujer ni va a ser pa' ti Ni va a ser pa' mí Menos mal Ahí viene Arbirita Ya vamos a desenredar ese bejuquero Buenos días mi amor Hola Un besito Anda a besar tu cogollo Tu flor de amapola Tu ramito de pericoco Lorencito Este ha sentado Debe estar esperando Este como que no quiebra un plato ¿Qué te pasa don Rosso? Estás como perro con mal de rabia Tú como que me estás helando Con ese muchacho A ese labillo chiquito mamando Con la leche en los labios Puede ser mi hijo Ni lo vi cuando llegué Por venirte a besar Ahora sí lo voy a saludar ¿Cómo está don Rosso? Characha Pobre muchacho Bien señorita Un placer Me contenta haberla visto Bonita Hermosa Hermosa Cariñosa Que un altar Que burlistos son los dos Está viendo tú Arvirita Eres igualista Hermapurite Que cuando uno espera Verte la cara Le das el lomo Hasta cuando ¿Hasta cuándo don Rosso Me tiene cansada? Esos siete años de amor Él se le cuenta Que no son nada Si se quiere matar Mátese Pero a mí No me va a matar Ese muchacho Tendrá que meter la mano Por mí Así digan que yo Me enamoré a escondida Con Lorencito A mí no me importa Lorencito Venga a ponerle La cara seria Este viejo Bueno Rosso Ya usted me tiene cansado Si se va a engurruñar De la rabia Se va a engurruñar Pero hoy yo Me llevo el virita Porque delante de mí No la va a matar a usted Haga lo que usted quiera Busque el pañuelo Si va a llorar A llorar no Yo soy un macho Agárrese los casones Para que pelee conmigo Eso es dándole Salga para el patio Véngase He peleado con hombres Y no voy a pelear Con un pelagato Y para que brinque para atrás Echa para adelante Para atrás no Para adelante que voy Viejo zorro Coja Dale Coja Dale Coja Dale Dale A prenda lleva golpe Después de viejo Para que no me estés levantando calumnia ¿Cómo se va por un viejo A igualarse con un muchacho? Está bien Lorencito Me ganaste Me rompiste un ojo Me rajaste la boca Me hinchaste las orejas Por culpa de ese piazo de zorra Traicionera y burlista ¿Quién? Bien hecho ¿Quién te manda? Hace celoso Amenazándome de muerte Piazo de viejo Pateguache Camastrón Cabeza de comején Eso era lo que tú querías Que te embainara el muchacho Lo que se hace con gusto Mi rabia da Para que te recuerde toda la vida Te voy a cantar este pasaje Mira como vengo con las orejas hinchas Y tengo un ojo rompío De tanto golpe que me pegó Lorencito Anoche en el desafío Amarte y nunca yo hubiera ido a esa fiesta Si algo yo fuera sabido Ella es culpable que no me dijo con tiempo que él era su otro marido Y es un muchacho sinvergüenza y atrevío Que me mandó a callar pía con unos desconocidos Si fuera un hombre en verdad y se sintiera con brío Frente a frente, mano a mano, solo me hubiera salido Gracias a Dios que no me doy por vencido Más bien le mando razón que antes bien ha prevenido Que la rondase conmigo a mirar el cielo prendido Ahí es cuando vas a ver que es barro si no ha llovido El virito de mi alma Ahora pienso búscame otra mujercita y lo aceita mantenido Era un muchacho que siempre iba a la casa y yo no lo había corrido Pero al virita cuando el muchacho llegaba le decía Bien recibido Las tres comidas, tazas de café con leche porque era amigo mío Yo trabajando como un hombre sometido Con el sol echando chispas llegaba sudando frío Y el muchacho enlazado en un chichorro tendío Con las manos en la cara como haciendo ser dormido Y el virita le dio un pequeño sirvío Así como cuando juega en el juego del escondío Entrando y saliendo al cuarto cambiándose del vestío Vayaíta bien alegre y el muchacho había comido ¡Gracias! Traigo una pena cantinerita Sirva una copa que yo le pago Y si usted quiere sírvase una No se preocupe le brindo el traje Si yo pudiera pedir un deseo Y en las cantines quisiera un marco Le pediría desaparezca de mi conciencia este cruel guayabo Yo te lo juro cantinerita que por mujeres no había llorado Pero esta vez yo me ando muriendo Muy afligido y desconsolado No queda pena que ella me ha visto Por ahí llorando y bien humillado Este es mi último guayabito Que en las cantinas está pegado Y la culpable es esa mujer Que no me quiere y me ha abandonado Y yo sufriendo por ahí bebiendo Amaneciendo y en guayabado ¡Gracias! 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 Recogiera donde han quedado Es imposible tal vez factible Pero es horrible lo que ha pasado Si tú supieras cantinerita Todo el licor que yo me he tomado El nombre de ella no me regañe Quiero que entienda un enamorado Es que la extraño Aunque ha hecho daño Con los engaños que me ha causado Música Amor, amor, ¿por qué me dices amor? Si ya lo nuestro hace tiempo terminó ¿O es que has pensado estar de nuevo conmigo? Para seguir en lo mismo hiriéndome el corazón Amor, amor, ¿por qué me dices amor? Si ya lo nuestro hace tiempo terminó ¿O es que has pensado estar de nuevo conmigo? Para seguir en lo mismo hiriéndome el corazón Déjame quieta, mejor sigue tu camino Porque quizás en tu vida consigas otra mejor Que te soporte todos tus malos caprichos Que haga que pienses distinto en cuestiones del amor Déjame quieta, mejor sigue tu camino Porque quizás en tu vida consigas otra mejor Que te soporte todos tus malos caprichos Que haga que pienses distinto en cuestiones del amor Música Amor, amor, quizás me dices amor Con la esperanza de estar de nuevo conmigo Sin darte cuenta que todo sería un fracaso El regresar a tus brazos sin ponerte condición Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Y cicatrices la herida que agobia tu corazón Porque la mía la cicatrizó un cariño Que conseguí en el camino Y él sí sabe del amor Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Y cicatrices la herida que agobia tu corazón Porque la mía la cicatrizó un cariño Que conseguí en el camino Y él sí sabe del amor Música Yo soy la dueña del fondo Y despedí un vagabundo Porque se portó muy mal Tenía meses trabajando Y se encontraba ordeñando a la vaca 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 Y se trata de un amor un cariño Y que venga un faritero a no tratarlas igual Cómo no voy a quererlas Si ellas son mi capital Y son las que me producen los realitos semanal ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo mío sirva sin hacer preguntas, no quiero decir más nada Música Ya mi tristeza logré ahogarle en el licor, ya reventé las cadenas que me ataban Ahora puedo cantarles esta canción, inspiración de una etapa superada Ya mi tristeza logré ahogarle en el licor, ya reventé las cadenas que me ataban Ahora puedo cantarles esta canción, inspiración de una etapa superada Cuantos en este momento tendrán su vida enrollada y andarán igual que yo Solo tirando pancadas hay que aprender la lección El corazón aguanta pero se cansa, todo lo bueno se acaba En nuestro mundo bonito hay personas muy malvadas que gozan plácidamente Cuando dan la puñalada tengo sed pero esta vez Quiero el elixir de la vida y no me apuren, quiero tomarlo con calma Música 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 No me critiquen señores, oigan señores si estoy llorando por ella Cuando en el cielo titilan, allá bien alto también lloran las estrellas No me critiquen señores, oigan señores si estoy llorando por ella Cuando en el cielo titilan, allá bien alto también lloran las estrellas Estoy llorando de amor, confesarlo no me apena Lloran las piedras del mar cuando las olas le pegan Y no voy a llorar yo Y ya no lindo que mi cuerpo no es de piedra Las piedras en la montaña rugen en sus madrigueras Cuando el dolor es muy fuerte se angustian y desesperan Y no voy a llorar yo Y San Fernando que mi cuerpo no es de fiera Música 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 El sol siendo el astro rey, el astro rey se eclipsa como cayena Para que no vean las lágrimas de sentimiento que por su mejilla ruedan El sol siendo el astro rey, el astro rey se eclipsa como cayena Para que no vean las lágrimas de sentimiento que por su mejilla ruedan Cuando viene tempestad y en las alturas truena El cielo deja que caigan lágrimas sobre la tierra Y no voy a llorar yo, desconsolado por el amor de una hembra El rocío de la mañana son lágrimas que se quedan En las pupilas inertes de los árboles y hierbas Y no voy a llorar yo, palabras de hombre de sentimiento y de pena Ayer sin querer queriendo, mil veces quise llamarte Marcaba y no me caía Qué pena por no escucharte Pegado al teléfono me pasé todito el día Oírte un poquito era lo más importante Pero fue imposible comunicarme contigo Hasta la línea quiso ser mi contrincante Prácticamente me envió con mis versos pa' otra parte Pegado al teléfono me pasé todito el día Oírte un poquito era lo más importante Pero fue imposible comunicarme contigo Hasta la línea quiso ser mi contrincante Prácticamente me envió con mis versos pa' otra parte Música 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 Ayer sin querer queriendo Mil veces dije tu nombre Todo el día pensando en ti No entiendo dónde te escondes Bendito teléfono por qué será tan malito Repica y repica pero nadie me responde Qué día tan triste para un enamorado Qué noche tan fría sigo apagando faroles Hasta ver rayos de luna penetrar en los balcones Bendito teléfono por qué será tan malito Repica y repica y repica pero nadie me responde Qué día tan largo para un desesperado Qué noche tan fría sigo apagando faroles Hasta ver rayos de luna penetrar en los balcones Música 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 No te duermas Marco Núñez Pescador de arriba pure, pescador de arriba pure con tu alma sincera y buena que te duerme Te mesa en la playa y te arropas con la arena Y te arropas con la arena Remontando, remontando Verdad pasa que es chorrera y más chorrera Al centro gordos adultos Hay de aguadultos por las costas apureñas Y a las orillas del río Verdad del río no siente dolor ni pena Porque escuchas la matraca Si la matraca, la gaviota y la morena Música ¡Gracias! Música Música Vuelve a canta este padrote que tiene bueno el galillo Con sabor a carne asada y el rabo evaba en pisillo A pintar de toro bravo que recoge los novillos A peli gallo padrote que no conocen moquillo Tiempos viejos que se fueron ni siquiera quedó al trillo Cuando mi abuelo sacaba a hacho los estantillos Se grampeó a ver a con piedra no se conocían martillos No había pistola y revólver solo se veían cuchillos Amalaya un buen gañote como el de Antonio Castillo Le monto yo a José a mí para gritar un pajarillo Y demostrarle a mi gente que ser batana no es grillo Que la pan no es cachicamo, que coleto no es cepillo Mis versos vienen del llano por eso soy tan sencillo Soy criollo y de pura cepa no me venden para ti Soy quien saca una tarea antes que el sol coja brillo Y a puro talón reviento las espinas de jabillo Yo soy criollo con leche vaca no con tortas ni quesillo Por eso es que yo cantando ni al más pintome ni humillo Y el que se me pare alante le echo hasta por los tobillos Hasta dejarlo más flaco que la cabeza un palillo Hay muchos que porque graban dejan de ser hasta sencillo No quieren ni pido al suelo, quieren andar en un platillo Y ni siquiera han llegado a cantar a tinaquillo Esos son los que revientan plato, cuchara y pocillo Maestro jale la cuerda como si fuera un gatillo Que yo le voy a pagar doscientos de mi bolsillo Esto me hace recordar el olor a cilantro Que se hacía de pica tierra con tococho y picadillo Ya me voy a despedir, pero encenderé el bombillo Para que otro más bellaco no me robe el congresillo En la próxima ocasión vengo pasando rastrillo Y cuido con este indio que pega con los cuchillos Que se hacía de pica tierra con tococho y picadillo Y cuido con el que se hacía de pica tierra con tococho y picadillo Y cuido con el que se hacía de pica tierra con tococho y picadillo Y cuido con el que se hacía de pica tierra con tococho y picadillo Y cuido con el que se hacía de pica tierra con tococho y picadillo Y cuido con el que se hacía de pica tierra con tococho y picadillo Las emociones de mi humilde corazón callan cuando es necesario para omitir su dolor Mi viejo cuatro conoce perfectamente Las emociones de mi humilde corazón callan cuando es necesario para omitir su dolor Mi viejo cuatro Y el compañero y amigo incondicional Me apoyan todo, es motivo, es canción Y es ternura que me da la inspiración Mi viejo cuatro Y el compañero y amigo incondicional Me apoyan todo, es motivo, es canción Y es ternura que me da la inspiración Comadre Marpa Viejo Madero con cordones de esperanza Donde la musa y los recuerdos estacían para construir su nido de amor y de poesía Mi viejo Madero con cordones de esperanza Donde la musa y los recuerdos estacían para construir su nido de amor y de poesía Mi viejo cuatro Lleva en su nota las canciones más hermosas Me tranquilicen mis momentos de agonía Mi confidente, mi destén, mi destén, mi travesía Mi viejo cuatro Lleva en su nota las canciones más hermosas Que tranquilicen mis momentos de agonía Mi confidente, mi destén, mi travesía Mi viejo cuatro Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un págaro herido Procuro alegarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido La vida No, no, no Lo que haría Por no volts crocuro Por no sentirme así Pero aún no Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un págano herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme y llegar a la noche apenas sin vida Y ver nuestra casa tan sola y callada Sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú Porque vinieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdido Lo que haría porque estuvieras tú Porque vinieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdido Ya ve, eso es lo último que va a hacer usted Mete la pata después de viejo Deja esa mujer tranquila Ella no lo quiere A ti te interesa mucho Pa' quedarte con ella Yo sé que te estás burlando de mí a cuente joven Yo soy un viejo malicioso Esa mujer ni va a ser pa' ti Ni va a ser pa' mí Menos mal Ahí viene Arbirita Ya vamos a desenredar ese bejuquero Buenos días mi amor Hola Un besito Anda a besar tu cogollo Tu flor de amapola Tu ramito de pericoco Lorencito Ahí te has sentado Debes estar esperándote Como que no quiebra un plato ¿Qué te pasa don Rosso? Estás como perro con mal de rabia ¿Tú como que me estás celando con ese muchacho? A ese lo vi yo chiquito Mamando Con la leche en los labios Puede ser mi hijo Ni lo vi cuando llegué Por venirte a besar Ahora sí lo voy a saludar ¿Cómo está novencito? Characha Pobre muchacho Bien señorita Un placer Me contenta haberla visto Bonita Hermosa Cariñosa Como siempre ha sido usted Que Dios y la Virgen Me la favorezcan Aunque yo pienso Que usted Después de ser una mujer Se va a volver santa La contesta de ese saludo Me parece Más adornado Que un altar Qué burlistos son los dos Está viendo tú Arbirita Eres igualista Hermapurite Que cuando uno espera Verte la cara Le das el lomo ¿Hasta cuándo don Rosa Me tiene cansada? Esos siete años de amor Él se le cuenta Que no son nada Si se quiere matar Mátese Pero a mí No me va a matar Ese muchacho Tendrá que meter la mano por mí Así digan que yo me enamoré A escondida con Lorencito A mí no me importa Lorencito Venga a ponerle la cara Seria a este viejo Bueno Rosa Ya usted me tiene cansado Si se va a engurruñar De la rabia Se va a engurruñar Pero hoy yo Me llevo el virita Porque delante de mí No la va a matar a usted Haga lo que usted quiera Busque el pañuelo Si va a llorar A llorar no Yo soy un macho Agárrese los casones Para que pelee conmigo Eso es dándole Saga para el patio Véngase He peleado con hombres Y no voy a pelear Con un pelagato Y para que brinque Para atrás Echa para adelante Para atrás no Para adelante que voy Viejo zorro Coja Dale Coja Dale Coja Dale Aprenda Lleva golpe Después de viejo Para que no me estés Levantando calumnia Como se va por un viejo A igualarse con un muchacho Está bien Lorencito Me ganaste Me rompiste un ojo Me rajaste la boca Me hinchaste las orejas Por culpa de ese Piazo de zorra Traicionera y burlita Que bien hecho Quien te manda Hace celoso Amenazándome de muerte Piazo de viejo Pateguache Camastrón Cabeza de comején Eso era lo que tú querías Que te embainara el muchacho Lo que se hace con gusto Que no me dijo con tiempo Que el barro Que no ha llovido El virito de mi alma Ahora pienso Búscame otra mujer Necesita y no acepta Y no acepta mantenido Era un muchacho El virito de mi amor Que le dio un pequeño sirvío Así como cuando juega en el juego Del escondío Entrando y saliendo al cuarto Cambiándose del vestido Vaya ahí La vieja alegre Y el muchacho Había comido La vieja alegre La vieja alegre Traigo una pena cantinerita Sirva una copa Que yo le paso Y si usted quiere Sírvase una No se preocupe Le brindo el traje Si yo pudiera Pedir un deseo Y en las cantinas Quisiera un marco Le pediría Desaparezca De mi conciencia Este cruel guayabo Yo te lo juro Cantinerita Que por mujeres No había llorado Pero esta vez Yo me ando muriendo Muy afligido Y descontrolado No queda pena Que ella me ha visto Por ahí llorando Y bien humillado Este es mi último guayabito Que en las cantinas Está pegado Y la culpable Es esa mujer Que no me quiere Y me ha abandonado Y yo sufriendo Por ahí bebiendo Amaneciendo Y en guayabado Y en guayabado Dime un consejo Cantinerita Para olvidarla Dime como hago Tú eres un heria Quien es que vara También te burlas Y algo otro diablo Sírvase más Y a mí también Sírvame otro Y súbete un palo Pa' que me escuches Y te des cuenta Lo que se sufre Con un guayabo Si yo pudiera Recoge llantos Que por camino Se derramaron Me regresara Y gota por gota Las recogiera Donde han quedado Es imposible Tal vez factible Pero es horrible Lo que ha pasado Si tú supieras Cantinerita Todo el licor Que yo me he tomado El nombre de ella No me regañe Quiero que entienda Un enamorado Es que la extraño Aunque ha hecho daño Con los engaños Que me ha causado No me regañe Pero no me HAVE Es que la dura No me hagan Que se le cerra Música Amor, amor, ¿por qué me dices amor? Si ya lo nuestro hace tiempo terminó ¿O es que has pensado estar de nuevo conmigo? Para seguir en lo mismo hiriéndome el corazón Amor, amor, ¿por qué me dices amor? Si ya lo nuestro hace tiempo terminó ¿O es que has pensado estar de nuevo conmigo? Para seguir en lo mismo hiriéndome el corazón Déjame quieta, mejor sigue tu camino Porque quizás en tu vida consigas otra mejor Que te soporte todos tus malos caprichos Que haga que pienses distinto en cuestiones del amor Déjame quieta, mejor sigue tu camino Porque quizás en tu vida consigas otra mejor Que te soporte todos tus malos caprichos Que haga que pienses distinto en cuestiones del amor Música 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 Amor, amor, quizás me dices amor Con la esperanza de estar de nuevo conmigo Sin darte cuenta que todo sería un fracaso Y regresar a tus brazos sin ponerte condición Amor, amor, quizás me dices amor Con la esperanza de estar de nuevo conmigo Sin darte cuenta que todo sería un fracaso El regresar a tus brazos sin ponerte condición Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Y cicatrices la herida que agobia tu corazón Porque la mía la cicatrizó un cariño Que conseguí en el camino y él sí sabe del amor Música Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Y cicatrices la herida que agobia tu corazón Porque la mía la cicatrizó un cariño Que conseguí en el camino y él sí sabe del amor Música 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Audiojungle